¿Qué es la victoria del Partido Popular? En la secuestra hemos estado dando otro fenómeno preocupante y es que el independentismo de Esquerra sube considerablemente. Sube porque Esquerra ha movilizado a sus votantes y porque hay mucha desmovilización de los votantes socialistas y de los votantes populares. Un motivo más para no votar a partidos pequeños y para votar a los partidos grandes es corregir el ascenso del independentismo. Y luego está el PSOE que sigue intentando estirar el argumento del error cometido por Cañete con aquello de la superioridad intelectual sobre Elena Valenciano. Sería una desgracia que el Partido Socialista se hundiera en estas elecciones porque tendríamos entonces una lucha interna brutal y probablemente a Rubalcaba lo apartarían de la Secretaría General. A Rubalcaba es lo más decente que tiene en este momento el Partido Socialista. Entrarían los socialistas en grave crisis y no es conveniente que un partido de gobierno siga renqueando tanto tiempo.